Ahí se ve bien, ¿verdad? Perfecto. Bueno, buenas tardes, noches ya a todos los que están aquí, al profesor redundante, al profesor Rodrigo y alumnos de la Escuela Cóbrelo. A todos los invitados que están, yo soy Martín Bermejo, para los que me conocen, soy un exjugador de la Escuela de Fútbol de Cóbrelo a la Sirena. Y para los que no me conocen, me habrán visto por fotos, por ahí, de las que soy el profesor de Dante, de los torneos que hemos viajado, que hemos hecho. Yo soy alguien que siempre le ha gustado el deporte en general, siempre he sido muy fan de moverme, de hacer lo que sea, pero moviéndome. Por eso es que desde pequeño que empecé a ver como el fútbol, como una cosa que me divertía y me motivaba mucho a hacer. Yo recuerdo que en kinder ya estaba dominando un balón, y no dos veces ni tres, sino que muchas veces para la edad que tenía. Y desde ahí jugaba en el colegio, de repente en mi casa, pateaba una pelota. Y, pucha, yo estudiaba en Ovalle a los ocho años, y me tocó hacer un cambio de ciudad. Me tuve que ir a vivir a Vicuña por temas del trabajo de mi mamá. Ahí llegué, y justo cerca de mi casa, a unos dos kilómetros, había un complejo muy grande, que hoy en día es el complejo principal ahí en Vicuña. Y vi que había muchos niños jugando fútbol, estaban ahí entrenando. Y mi mamá me llevó, me llevó ahí a la cancha que estaban, y me presentó con el profesor, dijo que yo era, que yo, a mí me gustaba jugar fútbol, que veía que tenía talento, y le gustaría ver si podía como mejorar en el sentido de técnica y todo eso. Sí, el profesor me dejó un día ahí jugando para ver si tenía condiciones en el equipo. Y la verdad es que el primer día ya estaba dentro del equipo, ya el profesor de ahí me preguntó cómo me llamaba, me dijo qué me gustaba hacer, porque en ese tiempo era el primer día que jugaba en una cancha de verdad de fútbol. Y no sabía ni siquiera de posiciones, nada de eso. Pero me preguntó, ¿a ti te gusta quitar la pelota? ¿Te gusta hacer goles? ¿O te gusta atajar la pelota? Y yo le dije, me gusta atajar la pelota, le dije yo. Me gusta quitarla. Y me dijo, ya, te vamos a poner al arco. Y me puso al arco el profesor. Y yo jugué al arco, me atajaba harto, pero hubo un día que agarré la pelota y me pasé a todo el otro equipo. Me pasé a todo el otro equipo y hice un gol y era arquero. Y el profesor me vio y me dijo, no, tú tenés que hacer goles. Y desde ahí empecé a jugar adelante, delantero. Y desde ese día que me vi como delantero y para hacer goles, y empecé a jugar ahí. Aquí se puede ver una foto del equipo del año 2011, que fuimos a un torneo. Esta academia se llamaba Lincoln Álvarez Roja. Que era un club de Vicuña en ese tiempo. Que prometía harto. Y fuimos, llegamos al campeonato Santinés. Que varios lo deben conocer, que es hace todos los años, en verano. Pero hubo un día que fue fútbol joven de Club Deporte La Serena a Vicuña a hacer un partido amistoso contra mi club. Y en ese... Aquí estoy yo, por si estás buscando. No sé si se ve. En ese partido jugamos. La verdad, perdimos de una manera... Yo la verdad no recuerdo bien el resultado, pero fue más de cinco goles. Seguro. Este partido, yo me acuerdo que me pasaba cada rato a los defensas de La Serena. Tuve mucha oportunidad de gol hasta que lo hice. Me marqué dos goles. Fueron los únicos dos goles del partido. Y obviamente, viendo que igual tenía habilidad, me llevaron. Me llevaron a prueba. En ese tiempo, fútbol joven, no sé si ahora seguiré entrenando ahí, pero entrenaban atrás de la cordel, en el Milagro, donde hay una cancha de tierra. Y ahí me llevaron a prueba. yo nunca había jugado así como en esa cancha, ese tipo de cancha como de arena. Y bueno, el primer día fue un entrenamiento muy nuevo para mí. No era pescar el balón y jugar. Ya era más físico, era entrenar, hacer ejercicio. Fue muy distinto para mí. Pero no fue complicado en el sentido de que me adapté muy rápido. A la vez, los compañeros también viendo que tenía habilidad, me recibieron muy bien. Y el primer día me dijeron ya tú pasaste la prueba y vas a pertenecer al equipo. Me pasaron el equipo a entrenamiento y desde ese día estuve en fútbol joven de Club de la Serena. Aquí se puede ver una foto de cuando quedé en la prueba. El profe me presentó como jugador. Me pasó la camiseta, el equipo, el buzo. Aquí un partido donde el profesor fue su último partido porque lo despidieron y él, gracias a él, yo quedé ahí. aquí hay una foto mía que es muy significativa por ambas razones. Por una porque fue un viaje a Argentina, fue la primera vez que yo salí del país para jugar y fue una experiencia donde, como les decía, tuve dos como sentimientos por esta foto. Una que es la felicidad que les he explicado y otra que es la tristeza, la decepción. en este viaje nunca he negado que ha sido un viaje muy genial, a pesar de que fue en bus, fueron casi dos días de viaje y imagínense las piernas cómo llegaron. Fue un viaje donde nos quedamos en un hotel, comíamos cosas que no había comido, entrenábamos también en el hotel, compartíamos con otros clubes argentinos, brasileños, de todos, de varios lugares del mundo y fue un viaje en el cual también conocí mucho mejor a mis compañeros. Como les decía, estas fotos me causan como cierta pena igual porque tuve un momento de frustración enorme. Yo a este viaje pagué mucha plata que no fue fácil pagarlo para realizar el viaje y como yo les contaba anteriormente yo vivía en Vicuña y para poder entrenar tenía que viajar en un furgoncito que teníamos que pagar eran como 1500 pesos para el chofer a mí y a otros alumnos que habían quedado conmigo de Vicuña y a mí no me calzaban los horarios del colegio con los entrenamientos por lo que yo faltaba la mayoría. Llegaba a jugar todos los sábados tempranito a CEFA pero como no entrenaba el último tiempo pasé yo creo que el 90% de los partidos a la banca. rara vez que iba a entrenar me lograba pelear el puesto de entrenamiento y jugaba titular pero la mayoría fueron a la banca y como les decía para este viaje a Argentina yo pagué demasiado pagué mucha plata para haber jugado yo creo a este torneo llegamos a la final lo perdimos salimos segundo lugar esta es la foto del último partido y habrán sido con fase de grupo habrán sido cuatro partidos casi ocho ocho partidos donde en total debo haber jugado menos de un partido en tiempo eso quiere decir que jugué quizás los últimos cinco minutos de cada partido muy poco para lo que yo había viajado que más que por conocer más que eso todo todo alguna vez hemos querido viajar a jugar si es que vamos con un club lo cual yo la verdad en este partido no sé si se puede ver ahí mi cara media roja que la verdad yo terminé en este partido yo yo entré en los últimos cinco minutos y íbamos perdiendo uno a cero y en una contra me la llevé hasta el final de la cancha y le di un pase al lado a mi compañero y hicimos el empate nos fuimos a penales y perdimos pero mi frustración de no haber jugado todo el partido y quizás poder haber cambiado algo o querer haber cambiado algo además de no haber jugado los demás partidos de verdad que me me desgarró completo yo me acuerdo incluso viajé sin mis papás yo porque mis papás ambos trabajaban mi papá es PDI y mi mamá trabaja en el SAC y ambos tienen compromiso en su trabajo y tampoco me pudieron acompañar y cuando terminó ese torneo yo veía fue como algo súper fuerte que veía a mis compañeros algunos llorar por haber perdido la final otros celebrar por quizás el segundo lugar pero todos con sus papás y yo yo ni siquiera estaba llorando por haber perdido ni siquiera estaba llorando por que no estaba con mis papás ni tampoco estaba contento por haber llegado a la final ni nada estaba llorando por no haber jugado estaba frustrado total y me acuerdo que yo me fui a un lado de la cancha y la mamá de un compañero me tuvo que ayudar y llamó a mi mamá y todo eso por lo que yo el año 2012 siempre a final de año nos citaban y nos generaban como cierto contrato donde nos decían usted sigue o usted se va a mí después del viaje a Argentina me dijeron que yo seguía pero que no prometían de que porque yo les planteé el tema de que no podía viajar a Argentina y haber jugado muy poco me dijeron tú nosotros queremos que sigamos pero no te prometemos que te vamos a hacer jugar más de lo que estás jugando yo la verdad como era chico le dije a mi mamá no quiero jugar me quiero salir mi mamá me dijo que lo pensara bien porque era una oportunidad que después quizás me podía llevar a ser cabete no, no quiero no quiero no quiero jugar le dije por lo que me salí me salí el año 2012 la verdad no pateaba ni siquiera un balón después de todo eso no quería jugar no quería hacer nada con el fútbol ni en el colegio nada después de eso llegó el año 2015 perdón el año 2013 yo me devolví a La Serena me fui de Vicuña y llegó a un colegio un colegio español que hacía clase de profesor Rodrigo que estaba presente acá y ahí el profesor Rodrigo en ese tiempo él trabajaba en la escuela de Correlo a La Serena que antes tenía otro otro director a cargo donde también trabajaba el profesor Dante y ahí los conocí a ambos el profesor Rodrigo me llevó me dijo que fuera a esta escuela y yo me costó un poquito ir por el tema de la frustración que había tenido yo antes pero decidí ir decidí como olvidarme y darme una nueva oportunidad por lo que fui a a probarme a Correlo la misma historia que en los otros club fui el primer entrenamiento me vio jugar el profesor que estaba a cargo en ese tiempo y me dijo que tenía incluso hasta los compañeros que era porque me probaron con compañeros que eran mucho mayor que yo y me dejaron me dejaron jugar me dijeron que me quedara y que tenía tenía talento para jugar en este club fueron varios torneos que viajamos fueron varias experiencias que tuvimos buenas malas pero experiencias aquí ganamos ganamos algunos torneos que nos invitaron de repente profesor Dante que tenía su categoría aparte me invitaba a jugar por su categoría yo iba contento porque me gustaba jugar ahí me alegré mucho decidí seguir jugando y me olvidé de todo lo que había pasado antes estos años fueron fueron muy fueron experiencias que quizás no había vivido antes obviamente ya había viajado con un club pero no de esta manera y no como les decía viajar con un club a jugar a pasarlo bien dentro de la cancha a compartir con tus compañeros de una manera como equipo esto fue un viaje a Santiago en la Copa Cobreloa que jugábamos que jugaban en todas las escuelas de fútbol Cobreloa del país y fue una experiencia muy bonita porque porque todos todos éramos éramos amigos dentro y fuera de la cancha todos todos queríamos ganar todos queríamos disfrutarlo tanto profesores como alumnos y y fue fue muy bonito la verdad compartir esa experiencia el viaje el llegar el quedarse a dormir y conocer allá también otros jugadores destacarse todo y y la verdad fue muy bonita experiencia en ese sentido de fútbol aquí hay una foto que que recién cuando 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 recién había llegado al club cuando como les decía cuando Cobreloa pertenecía a otro director yo 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 la verdad hubieron muchos cambios de tanto de profesores tanto de alumnos que que se fue desarmando el equipo se fue desarmando el plantel por lo que cada uno decidió quizás irse y y así fue como la escuela se fue como desarmando entre comillas después de 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 eso yo yo no no seguí en la escuela tampoco seguí jugando sí partidos no sé con mis amigos todo pero profesor Dante tomó la iniciativa de reabrir la escuela él presentó su proyecto sin sin como se podría decir sin niños básicamente tenían categorías de niños chiquititos solamente la cual después fue creciendo y se fueron dando las circunstancias para 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 volver a a retomar con Cobreloa la escuela Cobreloa de la Serena y cuál fue un proyecto que resultó gracias a los a los méritos que hizo profesor a los contactos todo lo que hizo dio fruto hasta el día de hoy y pudo pudo lograr reabrir la escuela el año el año 2018 verano profesor Dante me llamó miento perdón el 2017 profesor Dante me contactó que que había conseguido pruebas para cadetes de Cobreloa de Calama y y yo la verdad fue como algo muy de la nada porque no tenía entrenamiento no tenía físico no estaba muy no estaba preparado pero era una oportunidad que que se me estaba dando y no iba a dejar que profesor Dante hiciera todo ese trabajo por o todo el como decían los contactos por nada así que me preparé le dije que bueno y se dio la oportunidad de ir esta era una de las tantas pruebas que he tenido que he participado y que que quizás lamentablemente por 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 una por mi motivación de repente porque yo me frustro muy rápido cuando no me resulta algo en muchas pruebas me 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 bajoneaba y y eso hacía que quizás no 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 quedara ni yo conforme ni ni los ni los entrenadores del otro equipo y y otro tema con la confianza que el hecho de estar con con gente que que quizás están preparados tienen experiencia tienen otro nivel de entrenamiento me me hizo verme menos quizás y no me resultaron las cosas fue fue como como una experiencia buena ya que estuve a prueba en calama estuve viajamos por una semana con el profesor dante y estuvimos ahí entrenando todo y se dieron las cosas para para lograr entrenar con con cadete fui junto a otro compañero más Mario que era de mi misma edad y y lamentablemente quizás no me no me sentí cómodo no también otro factor que no me no me no me agradó la ciudad muchas cosas que que me me eh influían en mi en mi decisión por lo cual no no nos devolvimos con con profesor dante y con mi otro compañero eh pero fue 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 una experiencia muy buena el convivir con con los cadetes como si tú fueras uno más de ellos el tomar conocimiento de cómo es que que tú juegas en una escuela formativa o con tus amigos a diferencia de cómo entrenan realmente jugadores que están trabajando para ser profesionales eh para para los niños que 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 estaban o sea que están ahora hoy en día en la escuela profesor dante y que que están entrenando como lo hacía yo en mi tiempo en la escuela cobreloa eh tienen que tienen que darle ponerle empeño con todo con todos los entrenamientos porque no se lo tienen que tomar como que ah es una escuela poco conocida o quizás una escuela que que no no es como como digamos un ejemplo fútbol joven que de ahí los derivan a cadete la serena una cosa así pero si profesor dante siempre se la juega por por contacto para para conseguir pruebas para calama así que que no 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 se desmotiven en ese sentido y que y que le den le pongan empeño para por entrenar por por jugar jugar por el club eh jugar para ganar lo que lo que sea que compitan aunque sea un amistoso porque porque de de cosas pequeñas pueden salir muy grandes cosas eh yo quizás quizás no lo aproveché al 100% pero pero sí sí me sirve de experiencia para 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 los equipos que he jugado eh después de esta prueba profesor dante me me llamó nuevamente el verano de de 2018 que que había un un torneo en Viña del Mar y que tenía un cupo más para mi mi categoría eran solo dos cupos 2000 de mi año tenía un cupo más así que se acordó de mí y me llamó obviamente estaba como entre comillas en deuda por él por lo de cobre lo así que fui le dije voy sin darme vuelta le dije voy eh lo mismo no no había entrenado nada estaba muy mal físicamente pero de nuevo retomé eh tomé físico todo y decidimos viajar pues fuimos un viaje a a Viña acá al torneo de Viña del Mar eh donde fue como les decía la misma experiencia de los viajes anteriores pero fue aún mejor fue eh nuevamente fui solo eh y fuimos además de de los alumnos que fueron demasiadas categorías fueron los los padres de los alumnos chiquitos de eh familiares también el cual fue una convivencia muy buena fue fue un proyecto muy bueno del profesor Dante que que incluso yo no conocía a nadie y ese en ese torneo hice muchos amigos eh y también fue como una una cosa de de un viaje fuera de lo como de lo cotidiano así de lo de lo de siempre viajar jugar y devolverse esto fue como un viaje de de vacaciones así además de ir a jugar fue como como viajar para divertirse eh en este viaje yo me acuerdo que que hay una familia de un alumno de Esteban que que me acogió para para lo que es el almuerzo todo eso ya que iba solo y también los conocí a ellos también me conocieron fue grata grata eh la el estar ahí con ellos compartiendo y y también el torneo fue un torneo donde donde me hice entre comillas conocido con los otros equipos de allá ya que en ese torneo de los de los cuatro partidos que jugamos creo que fueron eh en dos en dos creo tres aquí la medalla de jugador del partido y y fue fue muy bueno enfrentarse a a los clubes de allá eh en esta en este torneo eh yo recuerdo que que no tenía proyectado hacer algo algo después de este torneo no tenía equipo nada profesor Dante eh no no tenía categoría de mi edad para para jugar así que me lo me lo tomé así como un partido único de del momento como que no iba a volver a jugar con ellos eh fue un partido donde donde quizás por el hecho de ser antiguo eh el el capitán del equipo que era Pablo y el profesor de Jan eh me dieron la la jineta para poder jugar los últimos partidos y y fue muy muy agradable el gesto y me lo tomé súper súper como 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 que me generó mucha felicidad eh en este torneo lo vivimos como así fuese un torneo grandísimo fue me acuerdo que fueron tantos de penales de nerviosismo cada penal pateado adentro cada penal fallado era era un dolor a la guata pero pudimos aquí como el otro equipo rival estaba con los nervios ahí pero pudimos definir y y pasar eh aquí en este torneo recuerdo que no sé si mal no recuerdo sacamos el segundo lugar o tercer lugar pero pero ahí recibimos el trofeo con profesor Jan y ahí fue mi mi momento de emoción donde yo dije pucha fue un viaje muy muy lindo fue una experiencia súper súper grata viajar y pensar que fue fue como unas vacaciones y no voy a volver a verlo no voy a volver a jugar con ellos y ahí pueden ver las una de las medallas que nos daban y ahí cuando estábamos con la copita y de vuelta de ese viaje yo me acuerdo que que tenía ese pensamiento de no los voy a volver a ver fue muy bacán conocerlos y recuerdo que le mandé un audio gigante al profe Dante a todos los papás a todos los niños dándoles las gracias por cómo apoyaban no solo a mí al club todo y fue muy 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 emotivo aquí podemos ver una jugada que se destacó grabada por el profe Dante en el torneo fue fue uno de los de los tantos momentos que transmitía profesor Dante y que pudimos sacar pero como pueden ver todo todo era muy 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 genial dentro de la cancha vivir cada cada minuto como les contaba no había no había como como entre comillas un futuro para mí así como para jugar pero profesor Dante de nuevo de nuevo hizo contacto se movió y logró meterse en torneo de ADEF para mi categoría logró armar y llamar niños para poder entrar a ese campeonato y y logramos logramos participar donde a mi parecer opinión mía propia ha sido uno de los mejores mejores equipos que se ha podido formar en tan poco tiempo porque recuerdo que ni profesor Dante ni el profesor de nosotros ya nadie tenía como fe en que iba a resultar donde entramos al torneo sin conocernos sin haber jugado antes juntos muy pocos muy pocos nos ubicábamos pero quizás tenían como 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 esperanza mantenernos en el torneo pero no no hacer lo que hicimos yo recuerdo que el primer partido jugamos contra la U de de Coquimbo creo que era y ganamos como 5-6-0 fue un partido que quedaba quedaron sorprendidos todos por la manera en que jugamos que fue fue como si viniésemos jugando hace años aquí hay un partido que jugamos contra Cobresal creo que fue Cobresal de la Serena y que fue un penal que que jugamos y que marqué el penal y fue el penal que nos dio el triunfo ahí se puede ver yo me acuerdo que que no no soy mucho de patear penales pero cuando me decido voy decidido a meter el gol por eso cuando los pateo si llevo a patear en penales porque quiero y si no me siento seguro se lo paso a alguien que realmente se sienta confiado en que lo hace aquí aquí está el equipazo que logramos formar con este equipo recuerdo que íbamos invictos en 7 partidos creo que ya habíamos terminado la primera vuelta íbamos invictos íbamos primero íbamos súper bien teníamos éramos candidatos a ganar el campeonato pero como no todo es bueno como no todo es bueno me acuerdo que yo yo me lesioné algunos compañeros estaban suspendidos otros por problemas de colegio no pudieron ir lo cual en la segunda vuelta con los equipos que habíamos ganado por mucho perdimos por quizás por no estar todos por jugar con 7 u 8 jugadores y a medida de eso como que varios nos fuimos desmotivando ya que después íbamos y otros faltaban después esos mismos que faltaban iban y nosotros no íbamos fue como un desorden que hubo fue fue como desmotivante para algunos y que se terminaron saliendo el profesor ya no hallaba que hacer fue algo muy muy fome para para nosotros como equipo para el profesor como entrenador para la escuela y tanto para las otras categorías ya que éramos los más grandes y éramos como entre comillas los referentes de ellos y pucha me acuerdo que de ser primero pasamos como a estar en séptimo octavo lugar perdíamos de una manera y quizás a esas derrotas también nos dejamos llevar por quizás por el enojo por la frustración y cada vez nos fuimos decayendo más me acuerdo que después un cambio de profesor profesor Jan pasó no me acuerdo el nombre del profesor nuevo que llegó que la verdad fue como el primer entrenamiento aparte que llevaron alumnos nuevos yo no había ido hace mucho tiempo porque estaba enojado estaba frustrado de todas las cosas que habían pasado y y fui a entrenar un día y profesor nuevo me quería poner en una posición que no me acomodaba yo siempre he dicho yo puedo jugar en cualquier sé jugar en cualquier posición pero para estas cosas así como torneo y eso me gusta jugar en la posición que me acomoda para poder rendir bien profesor me quería poner en una posición que no me gustaba la verdad no 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 quería jugar pero lo hice y no no me salía nada 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 por lo cual me enojé me acuerdo que en los partidos hubieron muchos roces con ese profesor lo que me me provocaba como enojo con mis compañeros también cada jugada era era un enojo cada pelota perdida era enojarme era parecía niño chico dentro de la cancha timándome porque la verdad no no conectaba con el profesor no tenía la idea de no tenía su idea de fútbol y yo creo que para poder generar un buen fútbol tú tienes que tener una conexión con el entrenador y entender su forma de juego tanto él como tú y la verdad no se dio nunca me acuerdo que en un partido fue tanto el enojo que tuve que cortar una jugada que no iban a hacer gol y me expulsaron y el profesor me acuerdo que me pegó un grito en la cancha y me acuerdo que yo ya no superé el enojo y fui y lo encaré y le dije que que no me no me gritara que no que solo a mí me retaba que todo eso y ese fue como mi 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 enojo del partido que hizo que no fuera a jugar por los restos del partido del campeonato me acuerdo que que hubo un partido contra Guachipato que era nuestro nuestro archirrival que era nuestro clásico ya que en Guachipato eran en ese tiempo eran todos los ex cobreloas de mi generación y era un partido que se jugaba así a morir en ese partido fui y logramos ir todos de nuevo logramos nos pusimos de acuerdo para intentar levantar el equipo y fuimos todos los de los primeros partidos los que ganábamos y fue un partido buenísimo fue un partido en el cual íbamos ganando 1-0 y nos estábamos manteniendo en el resultado y me acuerdo que nos empataron y de ese de ese empate fue tanto como las ganas de ganar que partimos no habían hecho el gol partimos hicimos una jugada donde yo llegué al área y me hicieron un penal y me acuerdo que yo como les decía no me sentía seguro y le dije a un amigo que lo pateara y no quería patearlo no quería patearlo y desde afuera me acuerdo que el profesor me gritaba dale tú tú dale tú dale tú y era tanta como la presión de marcar el gol que ya dije le voy a pegar pero en el fondo sabía que no estaba seguro y la cosa es que le voy a pegar y la pelota al momento de pegarle sabía que se me había ido se me fue de una manera así arriba que es inolvidable incluso para risas con mis compañeros con los que estaban ahí y lo peor fue que desde ese penal fallido el saque del arquero nos pilló atrás botado fue una contra y nos hicieron el gol y a los dos minutos terminó el partido y perdimos y fue un partido así que yo me sentí como el culpable de todo fue como el penal que podíamos haber ganado y más encima de contra no hacían el gol eso ya fue como que remató y dije ya no voy más no voy más a jugar ese torneo terminó y y me acuerdo que que fue un torneo en el que en el que como les decía fueron buenas y bonitas y malas también experiencias pero pero que que todo todo tiene un porqué y y al final son experiencias terminó este torneo y nuevamente profesor Dante tenía una nueva gira un nuevo viaje que este que este era ahora en Chiloé era un viaje al sur donde yo la verdad nunca había ido al sur se hizo el esfuerzo para poder ir y fue un nuevo un nuevo torneo donde donde nuevamente conocí gente nueva nuevamente fue un viaje muy muy bonito y también fue fue no solo fue ir a jugar sino que a conocer lugares que no había conocido acá les voy a mostrar un poquito de algunas fotos y algunos videos de cómo nos fue en el viaje de cómo nos fue Gracias por ver el video 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 Y esos son recuerdos que quizás yo valoro mucho Y encuentro que quizás todo lo que no viví como futbolista Quizás no llegué a ser profesional No llegué a pasar cadete Yo creo que esto lo encuentro mucho mejor Me lo viví como si fuese vía o muerte cada partido Intentar mantener feliz a los que estaban viendo Tanto a los profesores como otros apoderados O la gente que estaba ahí viendo Y que quizás estaba apoyándonos Sin conocernos Y me acuerdo que en ese torneo Hubo un equipo de allá del sur Que me acuerdo que me ofreció contrato Para jugar en AMFA En el fútbol amateur Que era un equipo que estaba Estaba luchando por meterse en En tercera vez Y me acuerdo que me ofrecieron Me ofrecieron sueldos Me ofrecieron estadía Que me quedara allá Me ofrecieron Formar parte del equipo Ser ahí de los primeros en estar Pero Pero lamentablemente no se pudo Por tema de que De que una Yo estaba jugando ya en un equipo De ese mismo torneo Acá en la Serena Y para poder cambiarme Necesitaba cumplir un año Y aún no lo cumplía Cosa que no podía cambiarme de equipo Ese equipo Me acuerdo que Me dijo que me iba a esperar Pero Esos comentarios Después no se hacen válidos Cuando uno realmente Quiere ir al equipo Y Y nunca se dio La oportunidad de irme Pero Pero ahí hay una cosa Que quizás Para los Los niños que estén aquí Escuchando Que quizás Jueguen con un Con una Una visión a futuro De ser futbolista profesional Yo creo que Que tienen que tener Claro Si realmente Quieren ser futbolista Profesional Si realmente Si quieren dedicar a eso Si realmente Quieren vivir de eso Porque yo la verdad Nunca Nunca tuve en mente Como Como obsesión De ser futbolista Nunca dije Yo quiero vivir Yo quiero Que sea mi trabajo Quiero 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 dedicarme al fútbol Como profesión Nunca lo vi así Y quizás eso también Jugó en contra En las veces Que yo estuve a prueba En cadete Yo estuve en prueba En cadete En la Universidad de Chile Fui a Me llamaron una vez Por conocido De Colo Colo También Estuve en prueba En Cobreloa También fui a A prueba En Coquimbo Tuve varias experiencias Donde Donde en algunas Me destaque más que otras Pero Pero la verdad Ninguna me llevó Así como A seguir A seguir Entrenando En cadete Y Y por eso Por eso Tienen que tener claro Que Que es lo que realmente Quieren Con el fútbol O que es lo que realmente Quieren ustedes hacer Cuando eran Yo Por lo menos Yo siempre tuve claro Que quería estudiar No tenía claro Que estudiar Pero sí Que iba a estudiar Y Y me dediqué a jugar En los momentos Que podía Y Y jugar fútbol Fútbol local Nomás Por eso El mismo año En que fuimos a Chiloé Yo Estaba Yo estaba jugando En Unión Col Que es un club De acá de la Senera Donde me llevó Un profesor De mi colegio Aquí pueden ver Fue mi último partido De Cobreloa Y mi primer partido De Unión Col Ahí Jugué ese partido Y después me fui a jugar A otro El otro Y Y Fue bonito Porque Porque A mí A mí siempre Me gustó Ese número Y llegué Y me dijeron Ah Te ocupás Y el 7 Allí en Cobreloa Te vamos a pasar El 7 De aquí Y Fue un partido Donde Llegué Y Fue Entre los últimos Diez minutos Porque obviamente Era nuevo Y ahí Tenía sus puestos Y en esos diez minutos Di vuelta un partido Di vuelta un partido Y Y al próximo Fui titular Y así Titular 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 Y me gané El puesto Aquí hay una foto Con Con el profe Que me llevó Al Al equipo Que él lleva años Ahí Como pueden ver Capitán y todo Y Fue un año Muy bonito Donde Conocí una nueva Una nueva Como visión Del fútbol Un fútbol De De Como le decían Fútbol local Donde Es La misma Gana de ganar Que en fútbol profesional Ya que aparte Todos estos clubes Luchan por meterse En En divisiones Ya sea como Unión compañía Así Meterse en tercera B Después tercera A Hasta llegar a ser profesional Hasta meterse en segunda división Algunos quizás Tienen más Más Como se pueden decir Alcance Tienen más Recursos Y logran Logran llegar A través de entrenamiento De todo eso Pero Por lo menos Este club No No Obviamente Jugábamos para ganar Pero no era Como de entrenamiento No era Era llegar a jugar Los domingos Y intentar ganar Y si ganábamos bien Si perdíamos también Y fue un año Donde conocí Nuevo Nuevo Un nuevo Una forma De jugar Ganar fútbol De disfrutarlo En este club Como les decía Me gané el puesto Me gané el cariño De ahí De los Otros compañeros Y además Que era el más joven Jugué con 18 años Apenas Ni siquiera Jugué en juvenil De Union Call Incluso Entré a jugar En la adulta Primero Y ya jugando En la adulta Después me llamaron A la juvenil Porque tenía edad Todavía Pero fue bonita La experiencia Y ahí Después del año 2019 Renové con ellos Decidí seguir jugando Y fue un Un cambio Total Porque llevaba Un solo año Y se fueron Muchos compañeros Del equipo Y Ahí cambié De número Porque ahora Ahora último Yo juego Con otro número Pero es lo de menos El número Lo importante Es jugar Y Fue un año Nuevo Donde iniciamos El campeonato Y En el primer partido Me acuerdo Que Nelson El profe mío Ya no podía jugar O no No se sentía Ya con el físico Para jugar En En la adulta Sino que él jugaba Ya en la serie Mucho mayor 35 Y Me dijo Martín Tú El año pasado Fuiste Fuiste fundamental En el equipo Todos te tomaron Cariño Te ven como referente Como futuro Para el club Si es que te queda Más adelante Así que Tú Tú Vas Tú vas A ser El Como se puede decir El que va a estar Al mando En el equipo Entre la cancha Y Te entrego A la jineta No llevaba Ni un año Y me entregaron La jineta De capitán Donde Me lo tomé Muy en serio Fue Por la historia Que tiene Union Call Que fue Tricampeón En la región Es muy conocido Tiene Mucho público Mucho fanático Que Ve Sufre Cuando pierde Se alegra Cuando gana Es como le digo Lo más cercano Así como Lo profesional Que estoy jugando Fue un año 2019 Donde Donde La rompí Yo siento que la rompí Jugué demasiado bien Le gané A los A los punteros Que iban en ese tiempo Que fueron Copihue Un club Que es conocido también Copihue Unión Morín Y Dinamo Que eran los tres Primeros lugares A esos tres Equipos No recuerdo A qué Equipo le marqué Cierto gol Pero sí Recuerdo que A los tres Equipos le marqué Dos o tres goles Aquí a la izquierda Pueden ver Un partido Donde Era Union Call Contra Union Morín Union Morín En ese tiempo Este era el último partido Y Y quedaba Un Sí Un partido Quedaba un partido Y si ellos ganaban Eran campeones De Del torneo Y se metían en la liguilla Y me acuerdo Que en ese partido Íbamos perdiendo 1-0 Y yo estaba muy Desconcentrado No tienen que dejarse Llevar niños Por lo que le griten Fuera la cancha Ni sus papás Ni nadie Tienen que jugar Ustedes Como ustedes Quieran jugar Y como ustedes Están viviendo Dentro de la cancha Si afuera le gritan Que erís malo Tú tenés que sentirte El triple de bueno Yo en ese partido No sé por qué Era tanto Lo que me concentré Lo que me gritaban Afuera la barra Del otro equipo Que Una pile de cosas Tanto Disparate Como Como cosas así Para desconcentrarme Que no podía jugar Me llegaba la pelota Me gritaba Ni la perdía Pero Fue como Un cambio En el entretiempo Que dije Ya Tengo que meterle Tengo que meterle Tengo que meterle Le hice el gol Lo empaté 1-1 Y este era un tiro libre Que me hizo una mía El último minuto Y que Menos mal Pude marcarlo Ahí dejamos Fuera Del Campeonato O sea Evitamos que Unión Morín Ganara el campeonato Fue un torneo Donde ellos Quedaron Devastados Porque Habían Luchando Por el campeonato Y Básicamente Se lo quitamos Y Como les decía Fue un torneo Donde Me destaque demasiado Con todos los equipos Y Acá también Podemos ver Un partido Contra Contra Alfa Alfarez Creo que era Si mal no equivoco O Islón Uno de los dos Así es como se viven Los partidos De este campeonato De Anfa Y donde Los equipos Aquí Destacados Eran Como les decía Copi Huevo Neumorín Dinamo Alfalfare Y entre otros Y Donde Con todo Bueno Con todo El equipo En general Jugué A mi parecer Bien Y al término De este torneo Yo me desmotivé Mucho En el equipo Sentí que El cambio Jugadores De todo No me gustaba Y decidí Abrirme A Cambiarme De club En ese En ese En ese entonces Que dije Le comuniqué Así A A Los profes Que me iba No sé cómo Se supo De que yo Me quería cambiar De club Y me acuerdo Que me empezó A llamar Me llamaron Del mismo club Que le había marcado El tiro libre De Unión Morín Que si quería jugar Con ellos Me llamó ¿Cómo se llama? Unión Mina Me llamó Este club Santo Domingo Alfa Alfare Varios equipos Donde por distintas razones Dije Ya voy a probar En Santo Domingo Me cambié Y Este año En el 2020 Me cambié Y dije Voy a Intentar Voy a ¿Cómo se llama? A A tomar Nueva Nueva Experiencia En otro equipo Llegué a este club Sin conocer Absolutamente Nadie 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 Y fui a jugar Un partido Fui a jugar Un partido amistoso De preparación Donde Íbamos perdiendo 2-0 Me hicieron Un penal Y yo Así Con toda la personalidad Del mundo Dije Yo lo pateo Siendo nuevo Dije Yo lo pateo Me sentí Segurísimo Pongo el balón Miro al arquero Le pego Y como me habían Hecho la falta A mí Me habían pegado Un puntete En la canilla Que me había Dolido mucho Pero dije Ya le voy a pegar No importa Y entre El pie de apoyo Al pegarle Me dolió Y entre pegarle mal Me salió Asqueroso el tiro Y me lo atajaron Fue como Una vergüenza Así como De ser nuevo Pedir el penal Y que se te vaya Fue así Vergonzoso Y me acuerdo Que yo dije Ya no importa No importa A todos se le ha ido Un penal A todos se le ha ido Ya Seguí 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 Y me acuerdo Que empecé A Me cambiaron de posición Me pusieron de 10 Y empecé a generar Juegos Juego 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 En ese entonces Recuerdo que 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 dio un pase Que fue gol Y Y al Al partir el otro equipo Después de ese gol La recuperé Así Y salí al ataque Y la recuperé Y Y le volví a dar pase A otro compañero Y volvíamos a hacer el gol Íbamos dos a dos Y Y estábamos muy Muy como motivados En En darle En darle En ganar Aunque sea mixtoso Como les digo Vivimos cada partido Como si fuese el último Así Y Me acuerdo que Que hago un cambio De mitad de cancha Hacia adelante De la otra banda Y le llega Y no sé Cómo es que Cómo es que Agarré Pique Y me fui corriendo 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 al arco Me la centró Y de una volea Hice el gol Y fue un 3-2 Que ganamos Y obviamente Como era debut Me dijeron Ya Este es tu puesto Tú te quedas de acá Y te presentamos Oficialmente Como jugador Este año De nuestro grupo Me ofrecieron Pagarme Partido Partido Por medio Cada un partido Me iban a pagar 15.000 Por partido Lo cual Lo cual yo dije Que no se sintieran Comprometidos Con pagarme Porque yo no juego Por Para que me paguen Ya que son clubes Que no tienen recursos Como los tienen Quizás los clubes Profesionales Pero que sí Se las ingenian Para premiar A los jugadores Que rinden En este caso Me prometieron A mí Pagarme eso En el campeonato Si hacía un gol Eran mil pesos más Pero al final Jugué Ese partido Y pasó el tiempo Este partido Creo que fue en febrero Fines de febrero Pasó el tiempo Y salió el coronavirus Así que no pudimos Jugar el torneo Este año Y nos quedamos Todos estancados No pude jugar Con mi club No pude Jugar En el nuevo club No pude hacer nada Nada Nadie pudo hacer nada Así que Hasta el día de hoy No se ha podido jugar Por lo menos En Anfa Y Y es una Es como una decisión Que estoy tomando De Súper Como Como nada que ver Pero Siento que Que no me gustó Cómo jugaban Por el primer partido Que jugué Y me Me siguen preguntando Los equipos Del año pasado Si quiero jugar por ellos Si quiero jugar por ellos Y Y hay un equipo Donde están Todos mis Mis compañeros Que estaban en la Unión Col Los que se habían ido antes Que es estudiante Y Y la verdad que Es una decisión Que estoy tomando Que me queda todo este año Para tomarla Si es que Me cambio nomás Sin haber jugado En este club O si realmente Me doy la oportunidad De conocerlo Y jugar Entre Entre esto También Yo salí Del colegio De cuarto medio El año 2018 Y el año 2019 Me lo tomé Para pensar En qué hacer Y fue Una decisión Que yo tomé Como les contaban Nunca fue Mi Mi prioridad Jugar al fútbol Como profesión Siempre fue La meta estudiar Y Y yo no sabía Que estudiar No estaba seguro Tenía muchas opciones Pero no estaba seguro No estaba seguro Y dentro de todo eso Dije Voy a juntar Todo lo que me gusta Y Entre eso estaba Si o si Me gusta el deporte Si o si Me gusta Me gusta ¿Cómo se llama? Enseñar Me gusta Que Que aprendan De mí Cosas Me gusta Me gusta Que Que me tomen Como referente Como ejemplo Poder Contarle Mi experiencia Y así Aconsejar Que no hagan Las cosas Que quizá Yo me equivoqué Y Y lo otro Que Que quería estudiar Algo Que Que realmente Me sintiese Que lo iba a hacer Que iba a estudiar Y que no me iba a arrepentir Y así fue Como me decidí Entrar a la carrera De Pedagogía En Educación Física Este año Aquí Aquí estamos Con Compañeros Que Conocí Recién este año En la carrera Y que por el tema Del coronavirus Hemos tenido que estar En clase online Y Todo eso Pero Pero ha sido Una decisión Que creo Que Ha sido buena Y Y me va a llevar A ser Quizá Quizás alguien Tener Una profesión Hacer 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 Tu trabajo Con Con ganas Trabajar en algo Que te gusta Y simplemente Disfrutar Disfrutar Tu Tu vida Tu vida Trabajando Trabajando en algo Que Que sabes Que lo va a hacer Con Con gusto Y con Y con pasión A mi siempre me ha gustado Como les decía Enseñarle A A los niños En En Como 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 Vivir el deporte Como vivir Sea lo que sea Que practiquen Incluso si es que no practican Ningún deporte Como Como vivir una vida Eh Saludable Como 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 Mantenerse bien Como estar bien Físicamente Y Y la verdad Todo esto Ha sido Ha sido Un Un cambio Que me Que me ha generado A mi Tanto Como persona Y Y tanto En mi vida Porque Son decisiones Que Que uno Tiene que tomar Si o si Al final Después de la escuela Y que Que realmente A uno Lo hacen Lo hacen Cambiar Lo hacen Como Como Madurar Yo Yo encuentro Que estoy agradecido De todo Todo lo que me Me tocó vivir En este ámbito Del deporte Eh Gente que Conocí Gente que Que Compartí En los clubes Que Que estuve A prueba En cadete En los Clubes chicos Que jugué Que ayudé Y todo Todo eso Ha sido Ha sido Experiencia Que Que la verdad Yo Yo siempre Voy a recordar Como muy bonita Voy a recordar Como experiencias Que 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 no Que no No había No había tenido nunca En mente que iba a vivir Y Y Y por el tema Del no haber sido Futbolista Yo creo que Que no me arrepiento No me arrepiento De no haber De no haber quedado En los clubes No haber sido cadete De no haber De no haber Eh Vivido una vida Como futbolista Yo creo que Todo Todo eso Lo que me perdí Creo que Lo recompensé Perdón Eh Con la Con la Experiencias que viví En En estos clubes En estos Con estos Con estas personas Y Y eso Yo Yo estoy Agradecido De 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 Todos Todos los consejos Que me dieron Todos los consejos Tanto de mis papás Tanto de mis De mis cercanos De los profesores Profesor Dante Profesor Rodrigo Que me conocen Y Y Y Y eso Eso es Lo 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 bonito De 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 Del Fútbol Que Te Genera Cierta Muchas Emociones Mucho Mucha Experiencias Bonitas No sé Si alguien Tiene alguna Pregunta Algo Que Hacerme Con Respecto A Mis Mis Experiencias Martín ¿Puedes dejar De compartir La pantalla Para Que Podamos Ver Eso Estoy Buscando Ahí está Ahí está Ay Aquí estábamos Emocionados Escuchándote Bueno Yo Quiero Empezar Mientras tú Hablabas Yo estaba Pensando Que En estas Charlas Varios Jugadores Que están Aquí Presentes Hemos Escuchado A jugadores Que Están En extranjero Fútbol Profesional Y hablan De su Vida De su Logro Y todo Pero es Primera Vez Que Que Un Ex Jugador Juvenil Se Presenta Y Da Su Experiencia De Vida Que Yo Creo Que Es Mucho Más Significativa Que Todas Las Otras Charlas Que Hemos Tenido Acá ¿Por qué? Porque Una Persona Que Estuvo Con Los Niños Que Los Conoció Que Los Apoyó Que Fue Un Referente Para 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 Ellos Que El Cual Martín Bermejo O sea Un Jugador De Otro Planeta Todas Las Personas Que Te Conocen Martín Están Enlumbrado Por El talento Que Tiene Un talento Innato El profesor Rodrigo Que está aquí Presente También Lo sabe Es un Talento Que viene Desde Pequeño Desde Que Yo te Conocí 12 Años 13 Años Que Ingresaste Acá A la Filas De La Escuela Y De Verdad Me Llena De Orgullo Porque Quizá El Fútbol Está Hecho De Suerte Algunos Con Suerte Llegan A ser Profesionales Otros No Pero Lo Importante Es Las Vivencias Que Pasan Que Se Transforman En Personas De Bien Eso Es Lo Importante Tú Te Has Transformado Una Persona Ya Eres Un Adulto De Con Valores De Bien Con Respeto Y Más Encima Ahora Estudiando Una Carrera De Pedagogía Y Educación Física Que Es Bastante Muy Buena Y Nada Para Mí Me llena El Orgullo Lo Que Has Hablado Lo Que Pusiste Acá En Esta En Esta Charla Así Que Nada Solamente Agradecerte Por Haber Tenido La Oportunidad De Conocerte Y De Esperemos Que Siga En Este Rumbo De Ser Un Profesional Y Quien Sabe El Día De Mañana Ahora Que Está Celedón Ahí En En El Primer Equipo De Coquimbo Una De Esas Te Ve jugando Ahí En Santo Domingo En El Club Que Esté Y De Toma Y Te Lleva Ya Son Cosas Que Uno No Sabe Y La Suerte No Está Hecha Todavía Martín Así Que Ahí Uno No Lo Sabe Le doy La Palabra Al Profesor Rodrigo Yo Sé Que También Tiene Unas Cosas Por Ahí Por Decirte Si Profesor Muchas Gracias Me Sumo A Sus Palabras Bueno Yo Martín Lo Conozco Del Año 2013 Como Él Comentó Llegó Al Colegio Español Conversamos Nos Hicimos Como Bien Cercanos Bueno En los Recreos Sabemos Que Los Niños Juegan Con Distintos Materiales Deportivos Y Lo Que Llevó La Tención Que Martín Es Chiquito Se Pegó El Estirón Como A los 15 Año Más Menos 14 15 Años Pero A esa Edad De los Tres El Año 2013 Tomó El Balón Y Me Sorprendió Bastante Las Condiciones Innatas Que Tenía Con El Balón Lo Vi Y En ese Tiempo Como Dijo Martín También Estaba Trabajando Creo Que En Jorreloa Y Colo Colo Estabamos Los En Los Dos Clubs O Las Dos Escuelas Y Le Comenté En Ese Tiempo Al Director Que Estaba En Ese Entonces Y Me Dijo Lleva Los Trae Lo Me Dijo Ya Lo Llevé Y No Un Jugador Nace Con Las Condiciones Innata Y Tiene Esa Esa Habilidad Que Tenía Martín Que Tiene Claro Y Siempre Martín Yo Conversaba Con Él Y Me Comentó También Lo De Jadetes Cuando Fue Argentina Y Yo No Podía Creer Porque Como O sea Como Él Decía Gastó Plata Un Niño No Si Yo Digo Matar Esa Ilusión De Comilla De Que El Niño Se Divierta Juegue Y Darle Tan Poca Oportunidad Tan Poco Tiempo Para Para Poder Mostrar Lo Que Él Tiene Bueno No Cuento Un Poquito Yo Falta Respeto En Lo Personal Pero Martín Siempre Fue De Las Personas Que Que Apoyó Y Lo Importante Martín Siempre Como Él Comentó Que Él Ayuda Y Es verdad Él Ayuda Mucho A Los Niños Que Les Puesto Un Poco En Este Veces Jugamos Los Campeonatos Intere Escolar Martín Era Un Líder Innato O sea El Niño Se Equivocaba Él Apoyaba Si Se Frustraba Eso Lo Conversamos Muchas Veces Que Martín No No se Puede frustrar Usted Un Líder Acá Tiene Que Ser El Número Uno Positivamente Y Entregando Lo que Usted Sabe Ya sea La Parte Técnica Cierto Y La Parte Psicológica Para Y A poquito Fue Él Tomando Como el Liderazgo Del Equipo No 100% Porque Claro La Personalidad De él Cuesta Un Poquito Tener Una Personalidad En Un Grupo Grande En Este Caso En La Selección Del Colegio Español Donde Yo Estaba Ya Yo Lo Felicito Y Fue Muy Grato Saber De Usted Que Le Está Y Súper Bien Me Emocionó Mucho Lo La Foto Vídeos Y Sobre Todo La Forma De Expresarse Lo Felicito De Verdad Martín Entre Comillas Aijado Todavía Espero La Invitación Martín Y Nada O sea Que Le Siga Yendo Bien Usted Puede Contar Conmigo Para Lo Que Sea Yo Ahora En Este Momento Estoy En El Liceo Doria Mistral Cuando Tenga Su Primera Práctica Me Lama Me Escribe Y Ahí Lo Lo Recibo Con Los Brazos Abiertos Martín Un abrazo Fuerte Siga Adelante Usted Lo que se Proponga Lo va a Lograr Yo sé Porque lo Conozco Lo conocí Bastante Bien Y Saludo A su Familia Y Cuídese Mucho Hijo Muchas Muchas Gracias Profesor También Si Como Decía Usted Todo 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 Esto Que 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 Pasado Que He Vivido Tanto En Fútbol En Colegio Como Les decía Yo Antes Ha sido Cosas Que Han Generado Un Cambio Y Que Me Han Hecho Darme Cuenta De Las Cosas Que Quizás Tengo Que Hacer Que No Tengo Que Hacer Cosas Que Que Me Que Me He 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 Tanto Como Persona Y Como Jugador De todo Y Quizás Todo Eso Me Ha Llevado A Hacer Como Soy Ahora Y A Tener Más Seguridad En Mismo Y En Lo Que Quiero Hacer Y Y Si Yo Como Les decía Personal Hablando Entre Nosotros Yo Yo Siempre Siempre He Tenido Consciente Que Está El Apoyo Que Está Por Cualquier Cosa Que Necesite La Ayuda De Ustedes Y Como Les Decía No No Se Sientan Como Era La Palabra Siéntanse Seguro De Que Yo Les Voy A Pedir Ayuda Si La Necesito Así Que Igual Un Abrazo Y Ahí Tengo Que Tiene Que Pasar Toda La Cuarentena Y Hacer Todo El Támite Mira que Yo me Olvido Del Tema Del Bautizo No No Sé si alguno De los Jugadores Que Quiere Hacer Alguna Consulta A Martín Vicente Percy Si no para Ya ir Cerrando Esta Brillante Charla De Martín No Ya Bueno Martín Te dejo Las últimas Palabras Para que Te Puedes Pedir De Los Chiquillos Acá Último Consejo a la Anita acá también, que te saluda así que eso, lo dejo para que se despida de su público Sí, pues nada profe, muchas gracias por esto, yo creo que no todos quizás me conocen ahí en la escuela porque muchos son nuevos pero igual bonito que sepan como quizás a los más chicos lo que se les viene bueno, cuando pase la cuarentena lo que se les viene, viajes partido convivencia todo eso es muy bonito a pesar de no quizás no ser como futbolista, pero sí tienen que vivirlo como si lo fueran yo creo que eso es lo principal en si quieren quieren vivir de esto del fútbol yo creo que lo principal tenerse seguridad en sí mismo y saber tener siempre en cuenta saber si uno es apto en hacerlo o si realmente no lo es porque muchas veces toca 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 aceptar de que hay niños que no tienen condiciones y que hay profesores que los ilusionan o o lo o lo les dan una quizás un sueño que no va a ser y y después terminan frustrándose los niños yo creo que que cada cual tiene que saber para lo que es bueno lo que quiere y y así así va a conseguir conseguir lograrlo yo creo que eso me ha funcionado a mí tener en cuenta que quizás lo que les decía para el fútbol quizás tengo habilidad tengo talento pero no está no está el principal lo principal que es querer dedicarme a eso y eso es una cosa muy importante el cual no no lo no lo he tenido en cuenta sí pero pero yo yo sé que que ustedes trabajan bien eh trabajan una intensidad que que no cambia mucho de lo que hacen los cadetes no 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 es algo distinto quizás la competencia a nivel de torneos cambia porque es mucho más 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 distinta pero 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 en general tienen que jugar como si fuese un partido de verdad como si fuese el último como si fuese eh eh una final como si lo estuviesen viendo todo el mundo tienen que sentirse futbolistas tienen que sentirse bien feliz y contentos dentro de la cancha y así van a disfrutar muy muy mucho el fútbol van a jugar muy bien y nada nada más que agradecer a las personas que entraron a profesor rodrigo profesor dante la tía anita que siempre siempre estuvieron ahí para para invitarme a jugar ya sea en el club ya sea partido entre amigos hay algunos amigos que entraron a a ver la charla ya a los niños de la escuela también que que bacán que que quieran conocer un poquito más de de lo que se vive en la escuela y eso para terminar dar las gracias y por la atención y y ojalá que pase todo esto luego para para volver a jugar todo y y volver a que disfruten de los de los viajes y todo eso que yo sé que ustedes tienen preparado y que que lo van a hacer bueno muchas gracias martín por esta charla y entregarnos tu experiencia que lo valoramos mucho así que quien sabe el día de mañana nos vemos acá con alguna categoría nadie lo sabe así que aquí los vamos a estar esperando ya así que muchas gracias a todos los chiquillos cuídense que estén muy bien gracias profesor Rodrigo será Katy chau que estén muy bien cuídense muchas muchas gracias a todos un abrazo y muchísimas gracias profesor Dante saludos Ani que estén muy bien cuídense gracias igualmente gracias chau chau chau